Hola a todos, soy Cristian Vila y me complace darles la bienvenida a este módulo de introducción a la Biblia. En este breve vídeo quiero ofrecerles una visión general, una visión panorámica del contenido que vamos a abordar en este módulo. Vamos a comenzar nuestro estudio explorando las preguntas fundamentales de qué es la teología, qué es la palabra de Dios. Aquí vamos a discutir cómo y dónde escuchamos la voz de Dios y la claridad con la que se nos comunica también. Luego en la unidad 2 estaremos viendo y vamos a profundizar el canon de las escrituras. Analizaremos cómo Dios se ha condescendido a nosotros, sus criaturas, y vamos a observar también los criterios canónicos que se utilizaron para formar el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. También estudiaremos los primeros manuscritos, esos primeros manuscritos y cómo se reconocieron en el canon bíblico. En nuestra tercera unidad estaremos viendo también, y esto nos va a llevar a entender la necesidad de la revelación verbal. Exploraremos temas como la creación, la providencia, la teología natural, la teología sobrenatural y la importancia de la palabra escrita. En nuestra última unidad, finalmente, en esta cuarta unidad, vamos a examinar las marcas internas, la inspiración de las escrituras. Vamos a discutir la inspiración plenaria, los milagros y la profecía cumplida, los atributos de la Biblia como inesante, como infalible. Este módulo, estimado estudiante, está diseñado para proporcionar una comprensión profunda, una comprensión sólida de la doctrina de las escrituras, fundamentalmente para cualquier estudiante de teología. Espero que este curso, este módulo, sea enriquecedor, sea transformador para cada uno de ustedes. Nos vemos en clase. El Señor les bendiga.